Bueno, pues vamos a iniciar una triste historia, lamentablemente, aunque los aficionados estaban confiados antes del partido, Pamela. Pues estaban muy confiados, mi querido Chava, pero de superar a Ecuador, pero el cuadro sudamericano no dio una gran sorpresa, así que vamos a ver este color en Rancagua. ¡Hemos venido a emborracharnos y a ver a México cambio! ¡Ecuador! 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 Y es que lo me hiciste, pero vas a estar muy triste y así te vas a llegar! Quizás ganemos unos héroes, nuestra única esperanza. ¡México! 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 Pienso que caminando, México caminando, goza. México va a ser campeón en la Copa América. Vamos a ganar y vamos a llegar a la final. 3-0. 3-0. Vamos a ganar. México. Lindo y querido. Ecuador gana 2-0. Que no nos minimicen porque vamos a llegar muy lejos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!